Salve amantes de la historia, hoy os hablaré de la vida y milagros de Mithridates VI Eupator, Rey del Ponto. Para que nos entendamos, básicamente el Mithridates famoso, porque en realidad hubo decenas de reyes con su nombre a lo largo de la historia antigua. Se trata de un personaje controvertido por su modo de hacer las cosas, pero a la vez objeto de una mitificación importante ya en tiempos de los romanos, seguramente a causa del desconocimiento que se tenía de lo que pasaba en su vida más privada. La leyenda cuenta que, hace mucho y muy lejos, en un pequeño reino cerca del mar, un brillante cometa proveniente del este anunció el nacimiento de un príncipe remarcable, que se atrevería a hacer la guerra al enemigo más poderoso. No sé si lo habéis notado, pero ¿os suena lo del cometa anunciando un nacimiento? Bueno, aquí lo dejo y sigo. Como niño y en su cuna, fue marcado para cosas grandes, por un relámpago. Cuando era un niño, los enemigos en el castillo envenenaron a su padre, el rey. Su propia madre, la reina, intentó hacer lo mismo con el príncipe, pero él escapó y vivió como Robin Hood en los bosques durante siete años. Viva la nocanacornismo, vaya. Creció fuerte y valiente y aprendió todos los secretos sobre venenos y antídotos. El príncipe retornó a su reino y mató a la reina usurpadora. Se convirtió en un rey querido, reinando sobre muchas naciones. Cuando el poderoso imperio del otro lado del mar invadió su reino, gentes de muchos lugares se unieron para su gran guerra. Las batallas contra ese imperio duraron toda su vida. Muchas reinas bonitas se sentaron a su lado, pero el rey encontró el amor verdadero a una mujer tan capaz en el combate como él. Cuando el rey murió, su traspaso fue manifestado por un terrible terremoto. Uf, intenso. Vaya, que tenemos entre manos una vida digna de un blockbuster de Ridley Scott, al más puro estilo de Gladiator o Robin Hood. Bueno, ahora que hemos terminado de leer este bonito relato de ficción, pasemos a los hechos. Mitrida Teseupater el Grande, rey del Ponto, heredó un pequeño pero rico reino en el Mar Negro, al nordeste de Anatolia, la actual Turquía. Mitrida Teseupater es un nombre persa que quiere decir enviado por Mitra, el antiguo dios iraniano del Sol, que durante el siglo II y III hasta conquistaría los corazones de muchos romanos. Pasemos al tema que hace más famoso al personaje. El envenenamiento era un arma política tradicional. Su padre fue, como ya hemos dicho, asesinado por veneno, y el mismo Mitrida Teseupater frustró varios intentos de envenenamiento. Es por eso que ya desde niño intentaba ser inmune a todos los venenos, y después de cientos de experimentos, éste llegó a la conclusión paradójica sobre los venenos aún vigente. Estos pueden ser tan benéficos como letales, según su dosis. Muchos creían que su sorprendente longevidad se debía a la invención de un antídoto universal, aunque esto evidentemente formaba parte de la cultura popular. Además, Mitrida Tese era un erudito mecenas de las artes y las ciencias. Sus ingenieros construyeron el primer molino impulsado por agua y máquinas de sedio muy novedosas. Además de que el mecanismo de Antiquidera, el primer ordenador de la historia, cogíndolo con pinzas, claro, podría haber estado entre las posesiones del rey del punto. Además, se decía que sabía hablar las lenguas de todos los pueblos sobre los que reinaba. De hecho, Plinio el Viejo nos cuenta que, y cito literalmente, no es fácil decir quién fue el hombre más dotado de memoria, el bien más necesario en la vida, de tan grande que es el número de ellos. Mitrida Tese, que era rey de 22 pueblos, les hacía justicia en igual número de lenguas y podía relacionarse con cualquiera de ellos sin ser intérprete. Bueno, sea verdad o no, la conclusión que subyace en esas palabras es que Mitrida Tese disponía de una enorme habilidad de persuasión a partir de la oratoria. Así que realmente logró unir a toda Anatolia en contra un enemigo al que difícilmente podían vencer, que ya se había demostrado hasta con el poderoso imperio cartaginés. Así que tiene su mérito realmente. Pues bien, pasemos, como ya hemos comentado al principio, a la vida y milagros de nuestro protagonista. La primavera del 88 a.C., en docenas de ciudades de Anatolia, Asia Menor, la actual Turquía, enemigos jurados de Roma se unieron a una conspiración secreta. En un día convenido del próximo mes, juraron matar a cada hombre, mujer y niño romano en sus territorios. Esa conspiración, como ya adivinaréis, está abordida por Mitrida Tese VI el Grande, que se comunicó secretamente con numerosos líderes locales de la nueva provincia romana de Asia, entendiendo Asia como el antiguo reina de Pérgamo, la costajonia y las tierras interiores más cercanas, que habían llegado al dominio romano a partir de la herencia del último rey de Pérgamo. Se pusieron de acuerdo para matar a todo romano itálico y confiscar sus propiedades. Todo el que eliminase a los cobradores de impuestos tendría sus deudas canceladas y los esclavos que matasen a sus amos serían liberados. La conjura fue un éxito y entre 80.000 y 150.000 personas fueron masacradas ese día en los territorios Anatolios y Egeos. Los números podrían parecer exagerados, quizás en algún caso lo sean, pero la idea básicamente es la misma. Durante el siglo I a.C., numerosos mercaderes itálicos y ciudadanos romanos se habían trasladado a la nueva provincia de Asia Menor en busca de las oportunidades de negocio que ésta ofrecía. Muchos de ellos adquirieron tierras de personas nativas que se habían arruinado por los impuestos romanos, de modo que eso, junto con otros factores como el choque cultural o la elitización de los romanos respecto a los nativos, alimentó el fuego de la rebelión. Si a estos factores le das un líder carismático, extremadamente listo y con intereses enfrentados a los de Roma, ¡boom! Tenemos a las vísperas asiáticas, como se llamó posteriormente a la masacre. Después de la masacre, los ejércitos de Mitrídates marcharon hacia Grecia, liberando a los griegos del continente de la dominación romana. Aclamado como un libertador, el nacimiento del cual había sido precedido por un cometa, nada más ni nada menos, este estratega se convirtió en el líder más poderoso de la Asia Occidental, anexando territorios y ganando la lealtad de muchos líderes locales, desde el Mar Negro hasta la actual Irá. Es decir, tenía dominio sobre un imperio bastante grande. Los romanos, en medio de una terrible guerra civil y de levantamientos de esclavos, se embarcaron en una larga guerra en Oriente Próximo, invirtiendo ingentes sumas de dinero, perdiendo muchísimos hombres y poniendo en duda su imagen de invencibilidad. Sus mejores generales, desde Sila y Lúculo hasta Pompeyo el Grande, intentaron derrotar a Mitrídates, pero este eludió la captura repetidas veces, ya que cada vez que lo tenían al alcance de sus manos, desaparecía para planear nuevas alianzas y ataques desde las sombras. Convirtiéndose en el peligro más grande desde los tiempos de Aníbal, Mitrídates obtuvo sorprendentes victorias en algunas de las más espectaculares batallas de la antigüedad. Eso sí, también sufrió aplastantes derrotas que reducían sus ejércitos a relativamente pequeños grupos de seguidores, ya que los romanos no tomaban demasiados prisioneros. Comprensivamente, supongo, habiendo visto lo que habían hecho Mitrídates y sus amigos. Según Apiano, en tres años Sila dio muerte a 160.000 hombres. Reconquistó para los romanos Grecia, Macedonia, Jonia, Asia y muchos territorios que Mitrídates había ocupado previamente. Además, despojó al rey de la flota y de ser señor de tan vastos dominios lo dejó reducido tan solo al reino heredado de su padre. Volviendo al tema de la flota, hay que remarcar que Mitrídates tenía estrechas relaciones con los piratas que posteriormente serían derrotados por Pompeyo el Grande o Magno. Y es por eso que se sirvió de ellos para tener una flota enorme, muy poderosa y de personas primero versadas ya en el noble arte del pillaje y la guerra y además de personajes curtidos. Después de algunos levantamientos más, su derrota en Anatolia ya fue definitiva, ya que Pompeyo, al poco tiempo de haber limpiado el mar de los piratas que acabo de mencionar, que por entonces eran mucho más numerosos que en todas partes, dio muerte a Mitrídates, si bien indirectamente, y organizó el imperio de este y todos aquellos pueblos que ella había sometido en el oriente. Pompeyo es de esos que, además de tener un innegable talento, eso no se puede negar, sabía estar donde tocaba y cuando tocaba para obtener la gloria, ¿no creéis? La extrema habilidad para resurgir de sus cenizas cual brillante ave fénix y atacar al más fuerte ponía nerviosos a los romanos, a lo que se unían las tácticas de superfugio devastadoras y diabólicas que solía usar Mitrídates. Aún así, y alejándonos de las fuentes romanas por un segundo, no podemos ir demasiado lejos porque tristemente resultan ser las únicas, Nuestro protagonista seguía, por interés o no, unos ideales bastante nobles, la verdad. Liberó, por ejemplo, mires de esclavos, perdonó a los prisioneros de guerra, concedió amplios derechos de voto democrático y también compartió su tesoro real con sus seguidores. Ahora bien, hace falta hacer un apunte. Es necesario tener en cuenta que con un territorio tan grande, de fronteras fluctuantes y formando un imperio crecido y formado en apenas unos años, la necesidad de garantizar lealtades era imperiosa, de modo que hacer concesiones era el modo más fácil y efectivo. Y dado que el objetivo principal de Mitrídates no parece que fuera el de formar un estado unificado y centralizado, no debía de generarle demasiado conflicto en sus políticas. Contradicciones así ayudaron a crear el aura legendario del rey, tanto entre los contemporáneos como en los autores y la gente común posteriores. La imagen de Mitrídates como un héroe enfrentado a un imperio titánico y cruel, y como icona de la crueldad, persistió durante la Edad Media hasta la actualidad, tanto en Europa como en su zona de influencia antigua, en Oriente Próximo y Medio. Esa admiración a un rival digno de ella también la encontramos entre los romanos, como es el caso anteriormente nombrado de Plinio el Viejo con el asunto de los idiomas, o con Cicerón también, que nombró a Mitrídates como el monarca más grande desde Alejandro Magno y el más formidable enemigo que Roma se había encontrado. Pues bien, hoy si os parece lo dejaremos aquí. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo aprendiendo sobre ese personaje. del cual yo no sabía demasiado. Y como siempre, no dudéis en dejar vuestro comentario con nuevas ideas o críticas, faltaría más. Así que nada, ¡hasta la próxima!